Woh oh oh Woh oh oh Levante tus manos al cielo Woh oh oh Woh oh oh Levanto mi mirada y observo Cada cosa que tú has hecho contemplo Y me disfruto esa grandeza que has hecho pa' mi Cómo no agradecerte yo a ti Yo creo en tu palabra que bendice mi ser La misma a mi me dice que en ti puedo vencer Esa misma que me llena y que me lleva a adorarte Tu nombre es saltarte Mi rey Decido proclamar tu nombre Mostrarme esta chave pa' que tú te sombre Ubicar tu maravilla ante todos los hombres Y declarar que tú eres rey Mi rey, mi Dios Creador del universo no hay dos Magnífico Señor Salvador de mi vida Dueño de mi voz Inmutable, poderoso y auténtico Invalible, glorioso y genérico No hay palabras que describa lo hermoso Lo maravilloso y todo lo dichoso que estoy Tú eres mi bigot, yo soy tu big boy Participante de los hechos yo soy Por eso me presento y digo yo voy Yo lo decreto hoy tu mente y yo voy Oh 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 Exaltamos tu nombre, Hosana el Rey Oh Reyes, Reyes, Señor de señores, Hosana el Rey Decido proclamarte, ante todos presentarte Decirle al mundo entero que tú eres el salvador Quiero que todos sepan que aún hay esperanza Que tú eres un Dios bueno y tu deseo es salvarlo My Lord, te pido que extiendas tu misericordia My King, decido por siempre darte toda la gloria Tú eres mi Rey, mi Dios amado, el más sublime y siempre honrado Por mi fuiste sacrificado y al tercer día levantado No hay palabras que describan lo hermoso Lo maravilloso y todo dichoso que estoy Yo soy tu boy, de los hechos hoy Me presento boy Boy, 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 boy Hosana el Rey Hosana el Rey Oh Reyes, Reyes, Señor de señores Hosana el Rey Continúan los hechos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hosana el Rey Oh, 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 oh Gracias.